¿Qué tal amigos? Les habla Jesús Muñoz ¿Qué tal amigos? Les habla Jesús Muñoz En esta oportunidad quiero recomendarles Las mezclas que rompen un frontera Estoy aún se me hace difícil creerlo DJ Juan Miguel Te he dormido en mi pecho Tu cuerpo desnudo contemplo y me siento feliz Después inquietas te atrajo de nuevo Siento tus manos rozándome Siento mi piel erizándose Es inevitable el poder amarte Amarme Solo se me fue a ti disfrutando de un encanto De la fantasía que tenía de hacerte mía Solo se me hace rindulándose por nuestros poros Y que de llover pero amanecer amándote Amándote A veces el tiempo los sueños realiza Cuando el sentimiento es auténtico Cuando es infinito el deseo de amar Tus manos inquietas te atrapan de nuevo Siento tus manos rozándome Siento mi piel erizándose Es inevitable el poder amarte Es inevitable el poder amarte Amarme Solo se me fue a ti disfrutando de un encanto De la fantasía que tenía de hacer Solo se me fue a ti disfrutando de un encanto Y que de llover pero amanecer amándote 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 Cuando vuelvas tarde a casa Por favor no digas nada Solo quítate la ropa y acuéstate Con tus manos en mi espalda Anunciando tu llegada Hasta mañana Que duermas bien Cuando la noche termina Justo en la mitad del alba Se avecina un nuevo día Y no estás aquí Es que acaso te diviertes Serme tan indiferente Y mientras tanto yo Me muero aquí Y pienso solo en ti En ti amor Pienso solo en ti En ti amor Busco algo más Amor Que creer en ti En ti En ti amor Pienso solo en ti En ti amor Creo enloquecer DJ Guadalupe Dices todo es culpa a mi Por haberte amado tanto Por dejar a tu cuidado Mi corazón No seas ciencia cierta Porque todo te molesta Y mientras tanto yo Me muero aquí Y pienso solo en ti En ti amor Pienso solo en ti En ti amor Busco algo más Amor Que creer en ti En ti En ti amor Pienso solo en ti En ti amor Creo enloquecer Yo necesito para hablar Guadalupe El que más suena Vete de cualquier manera Para reír y conversar Y caminar de cara al viento Necesito respirar Necesito respirar De ese aire que te rodea En mi piel quiero tener El mismo sol que te broncea Necesito acariciarte Y otra vez poder sentir La alegría de existir Ya no quiero más vivir Un sentimiento sin sentido Necesito descubrir La emoción de estar contigo Ver el sol amanecer Y ver la vida florecer Como un día domingo Ten en cuenta que aún hay tiempo Todo queda por cuenta de la noción Ten en cuenta que aún nos cambiemos Y dejar otra la voz del corazón Al control absoluto de las mezclas DJ One Piece El que más suena Te necesito para hablar Vete de cualquier manera Para reír y conversar Y caminar de cara al viento Necesito respirar De ese aire que te rodea En mi piel quiero tener El mismo sol que te broncea Necesito acariciarte Y otra vez poder sentir La alegría de existir Ya no quiero más vivir Un sentimiento sin sentido Necesito descubrir La emoción de estar contigo Ver el sol amanecer Y ver la vida florecer Como un día domingo Ten en cuenta que aún hay tiempo Todo queda por cuenta de la noción Ten en cuenta que aún busca tiempo De la noción Y dejar hablar la voz del corazón Oye amor Oye amor Qué linda estás Te ves muy bien Eres tan bella Quiero ser El único El romántico Que te entretenga Para ti Para ti Para ti Traje esta flor Cuando la amor Cuando la observé Cuando la observé Te vi en ella La corté Muy empático Muy empático Y nostranico Como una prueba De mi amor Un atico Fantástico Para ti Es la verdad Que puedo hacer Si solo pienso en ti Mi amor Lunático Es un iconostalico Y platónico Y rica Me pone tan sonámbulo Cuando llegas a mi Oye amor Qué linda estás Te ves muy bien Eres tan bella Quiero ser El único El romántico Que te entretenga Para ti Traje esta flor Cuando la observé Te vi en ella La corté Muy empático Muy empático Y nostranico Y nostranico Como una prueba De mi amor Lunático Lunático Fantástico Para ti Para ti Es la verdad Que puedo hacer Si solo pienso en ti Mi amor Lunático Es un iconostalico Y platónico Y platónico Y mica Me pone tan sonámbulo Cuando llegas a mi Mi amor Lunático Es un iconostalico Nostalico Y platónico Nostalico Y platónico Tu boca en mi piel Besos que me hicieron hombre Y hoy me están ahogando Dejaste mi cuerpo marcado Y fui tanto a creer El mundo miraba tus pies Sin engaños Yo sé que con el tiempo de ti Me voy a olvidar Mi mal recuerdo será Un fracaso Beso por beso Beso por beso Sueño por sueño Sueño por sueño Cariño pudo tu ir Mi niña Y tú mi traición Beso por beso Beso por beso Sueño por sueño Sueño por sueño Sueño por sueño Cariño puro fui Mi niña Tú mi traición Dejaste mi cuerpo marcado Y fui tanto a creer El mundo miraba tus pies Sin engaños Yo sé que con el tiempo de ti Me voy a olvidar Y mal recuerdo será Un fracaso Beso por beso Sueño por sueño Beso por beso Sueño por sueño Sueño por sueño Sueño por sueño Cariño puro tu ir Mi niña Y tú mi traición Beso por beso Beso por beso Sueño por sueño Sueño, sueño, cariño puro fui, mi niña, tú mi traición Jumarme solo un cigarro antes de dormir, desearte y no tenerte junto a mí La lucha y la felicidad las conocí por mí, cuando me besabas te pondrías en mí El temor me hizo perderte y ahora ya no estás Dicen que el tiempo borra todo, mas yo sé que no podrá borrar las huellas de este amor Tu silueta en mi habitación, el temor me hizo perderte Y el temor me hizo perderte Y el temor me hizo perderte Mirar las cosas tuyas que llevo conmigo hoy Cual detalle tendrá mucho que hablarme de ti Tal vez tu foto un beso y quizás al despertar Y el de la vida de mi cuerpo me hará llorar El temor me hizo perderte Y ahora ya no estás Dicen que el tiempo borra todo Mas yo sé que no podrá borrar las huellas de este amor Tu silueta en mi habitación El temor me hizo perderte El temor me hizo perderte El temor me hizo perderte Te pasas el tiempo diciéndole a todos que ya no me quieres Y ahora sí se acabó ¿Por qué no le cuentas tan bien tus gritos de placer Cuando te hago el amor ¿Por qué tanto orgullo en frente de otros y a solas conmigo No eres de amor? No eres de amor ¿Será que te gusto pero no me quieres? Dímelo Mírame a la cara Dímelo de frente Dímelo que sientes No me engañes más Mírame a la cara Dímelo que sientes De una vez por todas Dímelo que sientes Dímelo que sientes ¿Será que te gusto pero no me quieres? Dímelo Contigo aprendió de la piel Conmigo se sintió mujer Tú despertaste en su cuerpo pasión Yo le enseñé a descubrir el amor Lo tuyo fue algo tan personal Fue recibir pero muy poco dar Dímelo ferrojera que les quema Darle un sitio como compañera Dime ahora que buscaste ella Si tu tiempo ya pasó Si ella merece algo mejor Que le dé fuerza ese cariño Que la comprenda como yo Por eso hoy está conmigo Porque le di algo más Una razón para vivir Una esperanza al despertar Le llenaba aquel vacío Esa huella de tu adiós Le puse alas a sus sueños Y abrigué su corazón Por eso ella está conmigo ¿Qué más te puedo decir? Tú vivías para ti Yo solo vivo para ella Pues quiero que sea feliz Desde Puerto Matrúz Estaba en su Ategi DJ Juan Luis Cuando te fuiste con otra mujer Ella quedó desecha en el querer Yo la saqué de aquella obscuridad Con ese niño a punto de llegar Dime ahora que buscaste ella Si tu tiempo ya pasó Si ella merece algo mejor Que le dé fuerza ese cariño Que la comprenda como yo Por eso hoy está conmigo Porque le di algo más Una razón para vivir Una esperanza al despertar Le llenaba aquel vacío Esa huella de tu adiós Le puse alas a sus sueños Y abrigué su corazón Por eso ella está conmigo ¿Qué más te puedo decir? Hasta el hijo que era tuyo Tú se acuerda ya de ti Aprendió a quererme a mí No, no digas que no He venido por la reconciliación Yo, te pido perdón He fallado He fallado Pero no fue mi intención No digas que no Y dale paso a la razón Dime al silencio Que destape la emoción Que hay dentro de ti Y que busco yo No, 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 no No digas que no El orgullo no es más fuerte Que el amor No digas que no Porque te quiero No digas que no Contra el deseo De sentir la pasión Otra vez junto a ti de nuevo No digas que no Porque al no verte Me llega el dolor Y sufre mi mente Esta vez te prometo Vivir en un mundo mejor No, 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 no Yo no quiero vivir más contigo Estoy aburrido y cansado de ti Me molestan tus mismas preguntas Que donde yo andaba Y que a donde yo fui Me molesta mirarte a la cara Besarte en la boca Y tener que reír Me molesta acostarme contigo Y tener que fingir Me molesta la ropa que dejas Tirada en el baño Y en el riso el jabón Me molesta que pongas el radio El tocadisco y la televisión Me molesta tu cara Tus ojos Tu pelo Tu boca y hasta tu nariz Me molesta que menciones Tienes mi nombre Y que te acuerdes de mí Se me nota Se me nota Se me nota No lo puedo ya evitar Por arriba de la ropa Se me nota que con otra Yo te quiero engañar Yo te quiero engañar Me provoca, me provoca En otras faldas se encontrar Lo que hace mucho tiempo Yo por ti ya no lo siento Y lo tengo que probar ¿Qué voy a hacer? Tengo que seguir mi rumbo Y olvidarme del ayer Qué fácil fue decir adiós Decir que todo se acabó Que todo fue una estúpida Mentira Qué fácil Acabaste con mi vida Mira lo que han hecho tus mentiras Mira lo que hiciste Con mi vida Si ya no hay nada entre los dos Que todo, todo se acabó Qué tonto me engañaste A sangre creer Qué fácil Acabaste con mi vida Mira lo que han hecho tus mentiras Mira lo que hiciste Con mi vida Y te lavas las manos Con disculpas Diciendo que fallé Que yo me equivoqué Con mentiras no Las mentiras duelen El amor se va El amor se muere Con mentiras no Porque te hacen daño Con mentiras no Porque yo te amo Ya no quiero amarte más Yo no quería quererte Y no lo pude evitar El que más suena Creí poder defenderme Pero a mi corazón No lo puedes matar No, no, no Y yo no sé mi amor Qué hago buscándote Si te gano Si te gano Pierdo libertad No, no, no Y yo no sé mi amor Qué hago besándote Si yo no me quiero enamorar No, no, no No, no No, no Producciones Luis Ángeles Aguilera Guarda en silencio mis besos Despídete Despídete sin voltear Porque al besarte Porque al besarte me pierdo Pero a mi corazón ¿Quién le puede explicar? ¿Quién le puede explicar? Y yo no sé mi amor ¿Qué hago buscándote? Uh, yeah Si te gano Pierdo libertad No, no, no Y yo no sé mi amor ¿Qué hago besándote? Si yo no me quiero enamorar No, oh Na, 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 na Pensar Que te decía Nunca jamás Podría alijarme De tu amor Guapi Pensar Que estaba en mí Que te dijera Una palabra Quédate Y ahora que no estás La nada se llevó Detrás de ti una ilusión No importa si no estás No merecí jamás Ni siquiera pensar en ti Guapi Pensar Que te decía Nunca jamás Podría alijarme De tu amor Y pensar Que estaba en mí Que te dijera Una palabra Quédate Y ahora Y ahora Sin nada Pero Es tarde No puedo amarte más Solo me queda a mí Pensar Solo me queda a mí Pensar El encuentro fue ideal Para un amor Comenzar Subió la conversación El tema Éramos los dos Me contaba de su vida Me contaba de la mía Muchas cosas en común Nuestras historias de mi mar Nos seguimos encontrando En el mismo boulevard Y hemos hecho nuestro mundo Y nuestra forma de amar Cambió su vida Cambió la mía Hoy compartimos las noches frías No existen ya las camas vacías Porque hay amor Porque hay amor Somos amigos También amantes Sin importar lo vivido antes Volamos juntos Hacia el futuro Siento en mis labios Siento los tuyos Nos entregamos Se me nubla el pensamiento De verte conmigo Cuerpo a cuerpo en mis brazos Ocupando este sitio Tanto amor Tanto amor me hace cruzar De punta a punta el cielo Mi cabeza volando A través de tus besos Tú Me has derivado los esquemas Cambiaste que eres mi sistema Atándome a tus sentimientos Tu amor me dio en el centro de mi corazón El blanco más perfecto de mi pervisión Y como un rayo tu piel cayó en mí Me enamoró A tu lado ya no tengo los pies en la tierra Mi vuelta sale mi beso Persiguiendo Guapim Los caminos del amor que nuevos son contigo Que de tu mano me llevan Al edén prometido Tú Me has derivado los esquemas Cambiaste todos mis sistemas Atándome a tus sentimientos Tu amor me dio en el centro de mi corazón El blanco más perfecto de mi pervisión Y como un rayo tu piel cayó en mí Me enamoró Tu amor me dio en el centro de mi corazón Y es por eso que se nubla el pensamiento de verte conmigo Tu amor me dio en el centro de mi corazón Tu cuerpo en mis brazos Ocupando este sitio Y es por eso que se nubla el pensamiento de verte conmigo Tu amor me dio en el centro de mi corazón El blanco más perfecto de mi perdición Tu amor me dio en el centro de mi corazón Tu cuerpo en un rayo Tu piel cayó sobre mí Y me enamoró Tu amor me dio en el centro de mi corazón Salud a mis sentimientos Tu amor me dio en el centro de mi corazón Los caminos del amor Los caminos del amor son nuevos contigo Tu amor, amor corazón Me llevan a leer el prometido Tu amor, amor corazón Justificando el amor que tengo contigo Tu amor, amor corazón Sabroso Así Tu amor, amor corazón El blanco más perfecto Tu amor, amor corazón Tu amor me dio en el centro de mi corazón Tu amor, amor 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 corazón